¡Bienvenidos! Bienvenidos a un video más de mi canal. Hoy es con un enorme gusto que estoy muy bien acompañada de esta hermosísima y gentil mujer que se llama Lu. No habla español, pero comprende todo el título. Estamos acá en esta hermosísima habitación y les enseñaremos todo, la disposición de los móveis, el cómodo, los cuartos, cocina, sala, jardín, pajilla, todo lo que quieren ver de este hermosísimo emprendimiento, de este hermosísimo inmóvil acá en Brasil. ¡Bienvenidos a Brasil! ¡Bienvenidos a esta hermosísima casa, esta hermosísima habitación. Los enseñaremos todo para que disfruten y vean, miren cómo son las casas brasileñas. En este video, nosotras enseñaremos a ustedes tres inmóviles. un con un precio un poco más arriba, más elevado, más elegante, y es este acá. Y los otros dos los enseñaremos enseguida. Tres inmóviles en Brasil para que sepan cómo son los precios, cómo son distribuidas la geografía dentro de la casa y todo más. Espero que les gusten. Hola, pessoal, boa tarde. É com grande prazer e alegria. Eu quero apresentar a vocês esta linda casa. Una excelente oportunidad. Venha comigo. Aqui está lindo esta sala. Toda iluminación en LED. Un excelente espacio para você e sua família compartilhar os melhores momentos. Bueno, acá está el salón. Mira que la iluminación en LED y las ventanas para que se haga bien, bien fresquita, arejada. Mira, acá tenemos la luz del sol. Es hermosísima. Ampla, bonita. Mira esas ventanas, amigos. Que hermosura. Acá estamos hablando de madera. Es madera de Brasil. Mira. Que bonito. Este espacio aquí es maravilloso. Você puede imaginar dos ambientes. Un, que você puede, possivelmente, hacer aquí en un ambiente de una sala de cinema. Aquí, en momentos más agradables con su familia. Ya imaginando una mesa bellísima. O, tal vez, un sofá para você aproveitar este ambiente maravilhoso. Acá está el segundo salón. Por acá podemos hacer una sala para ver películas para televisión. O una sala para recibir invitados. Y acá, qué bonito. Es un jardín. Un jardín de invierno. Mira. Es preciosísimo. Miren, acá está el baño. Qué baño hermoso. Y acá estamos nosotras. Sí, en Brasil todas las casas tienen el chuveiro eléctrico, no sé si habla en español, es chuveiro, pero el baño está montado con electricidad. Por acá, entramos, nos bañamos aquí, mira qué hermosura, acá el lavatorio, la habitación principal, esta es la habitación principal, mira qué hermosa que es, imagínate dormir, descansar por acá. Tiene su ventana para que entre el aire, y en Brasil todas las habitaciones generalmente tienen su propio baño, y acá está el baño de esta habitación, y este es el baño común para todos, el baño común. Acá, otra habitación también, ay me apasioné por esta casa, qué casa hermosa, qué casa increíble, lindísima. Ah, mira, acá está la cocina, y ya tiene sus muebles, un armario para guardar las cosas, aquí el lavatorio, y mira, en cuanto lava las losas, lava tus platos, está en contacto con el jardín, qué delicioso. Quiero morar acá, yo quiero vivir en esta casa. Acá, la área de servicio, súper importante en Brasil, todas las casas tienen su área de servicios, y está cubierta para que en cuanto trabajas, no te molestes. Todas las casas, todas las casas en Brasil, hay una cadena, una cadena eléctrica para protección. ¡Guau! Acá está el jardín, qué jardín bonito, qué hermosura. Mira, miren amigos, imagínense por acá, por ese jardín increíble, es el patio de la casa. Con su ábrele, y acá, el especial, para hacer parrilla. Mira, mira, para hacernos una parrilla en domingo, con sus amigos, con su familia, para celebrar, qué hermosa habitación, qué lindísima habitación. Está muy chévere, qué lindísima, ¿no? ¡Lu, quiero vivir acá! Es una cerola. Si viene a comprar o alugar ese inmueble, esta vivienda ya tiene su árbol de fruta. ¡Qué lindo! Es una casa muy amplia, muy segura, muy bonita, alejada. Por acá, el aire transcribe fresquita. Además, que está en un belísimo barrio. Linda, hermosa, maravillosa. Bueno, amigos, acá está el patio. Y aquí, mira, una ducha. Si quieres ducharte, puedes duchar al aire libre en la naturaleza. Hermoso, ¿no, Lu? Quiero vivir acá. Yo quiero vivir por acá. Es una habitación lindísima, hermosísima, maravillosa, increíble. Y si quieres ir a quilar o comprar este inmueble, abajo le dejaré el contacto de esta hermosa vendedora. Aquí está la cochera, la garaje, para colocar tu coche. Si tiene un, dos, tres, creo que en esta casa comporta tres o cuatro coches, si quiere. Si tiene plata y tiene mucho coche, esta habitación es especial para usted. ¡Qué linda! Les cuento que esta casa está ubicada en un barrio muy noble. Por eso, ella tiene el precio de dos mil y setecientos reales mensual para alquiler. Está ubicada en un barrio muy elegante, muy chic en Brasil. Y este terreno tiene como seiscientos metros. Acá son tres habitaciones, un suite, dos baños, dos salas, una cocina, un jardín increíble con su ducha maravillosa, con su pajilla para hacer tu pajilla de domingo con tus amigos. Una gigantesca cochera, muchas ventanas, es fresquito, es lindo. Al alrededor hay árboles, casas bonitas, entonces si quiere vivir aquí, te pasará muy bonito. Si quiere alquilar o si quiere comprar, te pasará muy rico, muy bonito por acá. Y esta chica hermosísima, maravillosa, enseñará a usted, abajo le dejaré el contacto, en medio, correo, para que si contacte con esta empresa, llame a esta chica maravillosa para que ella trate con usted sobre este alquiler. Espero que tenga gustado de esta habitación. Que te pareces bonito, porque la verdad, Lu, la verdad es que yo quiero vivir allá. No quiero ir para mi casa, quiero quedarme por aquí, porque es lindísimo. Me sentí muy cómoda aquí, porque yo gosto de cosas buenas. Para mí las cosas más bonitas, más elegantes, más hermosas, porque así soy yo. Me encantan las cosas elegantes. Y esta casa me pareció un sueño. Me pareció un sueño. Si quiere saber más, dejaré el contacto de esta chica para que ella los enseñe. Esta es nuestra segunda opción. Un departamento más compacto, más chiquito, pero muy hermoso, acogegante. Y ya tiene su molde, tiene su mobilia para sentarse aquí, por acá, es esta vivienda. Ya tiene su sofá, su mobilia, sus ventanitas, la televisión, el televisor, el móvil, la mesa con sus sillas. Acá, en mis espaldas, el jefri, si quieres, ya lo tienen, para poner tu comitita de Brasil. Mira, qué bonito. También el lavatorio. Y por acá, una área con servicios. Una lavandería para que pueda lavar sus cositas. Y acá, si quiere ducharte, ya tiene su duchador, su chuvero. No sé cómo se habla en español. ¿Duchador o el chuvero? No sé. Pero acá está. Y también tiene una lavadora. Un lavatorio es el mejor, la pajillera, para hacer tu carne, tu pollo, tu pescado, por acá. Y es riquísimo. Arriba les enseñaré los cuartos, los aposentos. Vamos conmigo. Amigos, les cuento que esta habitación ya está con toda su mobilia prontita. Si quiere vivir acá, en este lugar, ya tiene su camita para que te acostes. Hay también el móvil para guardar tu ropita, su ropa, sus cosas. Ya está completito. Acá, si quiere estudiar, si quiere por tu computador, tu organizador, por acá, ya tiene. No necesita comprar, no gaste tu plata. Ya tenemos. También, por acá, este maravilloso y fresquito departamento. Esta habitación está muy, muy cómoda. Con su cama es una cosa muy importante por acá. El aire condicionado. Fundamental, mis amigos. Y mira esta vista. Qué hermosura. Se desperta tempranito por la mañana. El sol, qué bonito que es. También tiene estos muebles para guardar las cosas. En toda esta habitación, esta casa, tiene un valor, un precio de mil y oitocientos reales. Mil y oitocientos reales al mes pagas tú para vivir por acá. ¿Sí? También, recórdese que abajo hay cocina, sala y área de servicio. Y acá, arriba, dos habitaciones y un baño. Vamos, miren qué cosa linda. Un detalle al viento con toda su iluminación. Qué bonito que es. Así se ve, amigos. También hay su cortinita por acá, pero no voy a desarrollarla. Déjala. Sí, esa está la segunda opción. Este departamento lindísimo, hermosísimo, compacto, en excelente ubicación, acá en Isidro. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Amigos, esta casa, esta habitación, contan con dos pisos. Abajo, cocina y salón, y arriba, los cuartos y vano. Acá hay una sala gigantesca. Mira, qué grande. Otra habitación. Me encantó. Y tenemos de acá una vista. Es grande, espasosa. Acá está el baño. En Brasil, todos los chuveiros son eléctricos. La electricidad pasa por allá y la agua sale calientita. Uy, qué fresquito. Qué gustoso. Una área. Ay, qué vista bonita de la ciudad. Mira mi ciudad, amigos. Mira el cielo hermoso que tiene mi ciudad. Qué bonito. Un aire libre, fresquita. Muy, muy hermosa. Me encantó. Me imagino acá haciendo, sentada, leyendo, mirando. En la noche debe ser precioso. ¿Te imaginas viviendo por acá? Imagínate viviendo por acá. Es muy, muy grande. Arriba. ¡Guau! Otra habitación. Ay, qué fresquito. La ventana. La puerta. En Brasil llamamos sacada. Está esta baranda, este espacio. Llamamos sacada. No sé cómo se habla en español. Pero la vicinanza, los vecinos. Un árbol hasta arriba. Ay, qué hermoso. Por la mañana, los pásaros deben hacer una cantoría hermosísima. Amigos, me encantó esta habitación. Me encantó. Y con su baño propio. Acá su baño. De verdad, me encantó. Me encantó esta casa, Lu. Amigos, esta fue la última habitación que visitamos. La última casa en que visitamos. Lu me enseñó y yo enseñé a ustedes tres habitaciones. Esta es la última. Y es increíble. Mira qué sacada hermosa que tenemos. Una vista hermosa, maravillosa. Tres habitaciones, tres cuartos. Tres bañeros. Tres baños. 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 ubicada, ¿no? Imperdible, mil cuatrocientos y vinte reais el aluguel de esta casa. Sí, mil y cuatrocientos y vinte reales el alquiler. Les cuento que está cerquita de farmacia, hospital, posto de salud y acá cerquita hay un mercado, el Mercado Callejero de Brasil. Hay vídeo en el canal sobre el Mercado Callejero. Saca aquí o aquí, clica aquí o aquí para ver el vídeo. Bueno, aquí está fresquito, está delicioso porque hace un calor increíble en Brasil. Nosotras estamos sudando duro, hace mucho, mucho calor, pero en esta casa es muy, muy deliciosa, muy fresquita, hay una ubicación maravillosa. Conta con su árbol, su árbol linda por acá. Mira qué deliciosa que es. Vamos a conocer más de un poquito de esta carne. Eso, vamos a conocer un poco más. Desperta tempranito e ir en tu ventana con esta vista. En la noche te puede mirar el cielo y un árbol de regalo para tú escuchar los pásaros. Muy maravilloso. Sales de tu habitación en un salón, que puede ser un escritorio, tu oficina, una sala. Acá, otro cuarto, otro cuarto, un baño. Y esta sacada, amigos. Mira qué sacada hermosa. El cielo en la mañana y el cielo en la tarde. Qué delicioso. Es maravilloso. Pessoal, eu quero agradecer a cada um por ter acompanhado a cada momento das casas, conhecendo um pouco da nossa cultura, né? Das casas como é o Brasil. E eu quero convidar vocês a conhecer o nosso trabalho. Trabalhamos com alugueles de casas, vendas. Aqui é o melhor lugar do Brasil para investir. Na Teixeira de Freitas, no estado da Bahia. E eu me coloco à disposição para estar tirando dúvidas, atender vocês e buscar a melhor oportunidade de investimento. Porque casa é investimento seguro e um investimento lucrativo. E eu me coloco à disposição. Então, um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E foi um grande prazer. Vem para a Clóvia Imobiliaria. Amigos, gracias por acompanharmos a mais um vídeo deste canal. Gracias por estar aqui. Espero de verdade que tenham aprovechado deste conteúdo para entender como são as casas brasileiras. Quanto custa que preço tem um alquiler no Brasil. E, gracias, nos vemos em um vídeo mais. Saludos desde o Brasil. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Amigos, me encantou fazer este vídeo. De verdade, me encantou. Espero que para vocês também. Também tenham gostado.